Para hacer esa guitarra, se necesita una guitarra para irnos en el torrente de Zapatero. Y en ese bonito torrente de Zapatero, donde se le canta al talabarquero, al hombre laborioso, que hace su silla, que hace tantas cosas maravillosas en este mundo bonito de Panamá, le corresponde la salida, hablamos, a quien se le llama, se le apoda el seudónimo, el enviado del Nazareno, dueño del tema, de la décima cantada, del verbo, de la dicción, del sentido cultural, de la expresión de la décima cantada en Panamá. Hablamos, nada más y nada menos, de... ¡Arnando Nolis Díaz! Tiene que grabarse bien el nombre, lo vi como titubeando. ¡Aguita! 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 Filmaciones Robles, con un volante ahí. Ya sé que me voy, ya sé que me voy con mi morena, ya sé que me voy, ya sé que me voy con mi morena. ¡Ahí, Dorita! Ya sé que me voy, ya sé que me quedo en Cerro Pelado, ya sé que me voy con la mañana. ¡Ey! 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 Según los celos se aprecian, según los celos se aprecian, aquel que por celos llora, no lo hace. Porque adora, sino porque lo desprecia Cuando los celos arrecian Es cuando el dolor es duro Porque el celo nunca es puro Porque yo he visto celar A un hombre y después entrar Con otro en un cuarto oscuro Ah, oye eso Oye eso La vida de los celosos es muy triste ¡Uba! ¡Uba! ¡Voy! Oiga la morena linda Yo me voy, me voy mañana Yo me voy mañana Pa' la casa bella Yo me voy mañana Aguita Obella uu Obella uu Y dice Zongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Pernabé Bernabé le pegó a Buchilanga Le echó a Burundán y le echó a los pies Zongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Berardón Metате Bernabé le pegó a Buchilanga Le echó a Yan Chof yeah Cada día va Está el viejo Putrasruz Cogiendo calor Música Aradorita Música Yo conocí a una celosa, yo conocí a una celosa, se espantaba con su sombra y se acostaba en la alfombra cuando se ponía rabiosa, ella no era cariñosa, ella no era cariñosa. A su marido no abraza y mientras el tiempo pasa, tomaba la iniciativa cuando el marido se iba, metía al vecino en la casa. Si usted es bochinchoso me ha dado cuenta. ¡Ahí está la guitarra, vea! ¡Au, viaja! ¡Au, viaja! ¡Au, viaja! ¡Au, viaja! ¡Vea! ¡Viendo Dorita y su violín! ¡Gracias! 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 Si por un falso motivo me dejaste solo Yo que estaba enamorado Yo que estaba ilusionado ¿Cómo lograr la conquista? Despreciando así mi amor Y hoy que todo ha terminado Me quedé tan aplido Porque sentía que en mi pecho Ya no tenía corazón ¡Ay, hombre! ¡Dígaselo, violín! ¡Ay, qué maldición tan terrible! Me preocupa por doquier Si en la casa la mujer Me hace la vida imposible Y a tu nado incorregible De mi martirio se goza Y de manera alevosa Todos los días me reclama Y me tumba de la cama Cuando se pone celosa ¡Eh, güey! Por algo será el calor ¡Muyendo! ¡Familia Crisosto! ¡Cómo no! ¡Tremenda guitarra! ¡Buen! Ahora, Dorita ¡Ahí! ¡Ay, mi vida! Ya sé que me voy Ya sé que me voy Con mi morena Ya sé que me voy ¡Eh! 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 Todo el que toma se muere Todo el que toma se muere Y el que no toma también Todo el que bebe se muere Y el que no toma también Por eso miro mujeres y bebo a tu tiple Todo eso yo lo hago antes que me lleve el tren Así que muchachos, a beber El que bebe se muere y el que no bebe también Ese es nuevo, un fregón nuevo En el celo no he creído En el celo no he creído Porque la mujer que cela Es una punzante espuela que carga el trote al marido Una vez yo fui querido Por una celosa bella Que si miraba una estrella De la estrella me celaba Y cuando yo más la amaba Se fue con un primo de ella Oye eso Oye eso ¡Ama! ¡Ah! ¡Pues eso sabe! ¡Ama! 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 Si filmaciones dobles Humildemente ¡Ahí! ¿Aha? Oiga la morena linda, oiga la morena buena Yo me voy mañana para la casa de ella Yo me voy mañana para la casa ahora Y dice La mujer que anda acelando, la mujer que anda acelando Al marido cuando sale, esas son claras señales Que algo raro está planeando La que vive revisando el cuello de la camisa Buscando alguna ceniza o manchas de colorete Es la primera que mete las patas muertas de risa Ya jajaja ¡Gracias por ver el video! 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 medito y opino que puede ser de su propia cosecha o derecho reservado de quien cantaba usted hermano usted es un compendio una enciclopedia de versos pero de quien cantaba dice chan garcía bueno quiero saludar a toda la gente que está aquí especialmente a la quinceañera a la quinceañera un aplauso que no se vaya muy lejos que le vamos a cantar ahora de a la vuelta era suyo el tema de su propia cosecha pero usted es celoso o no oiga de quien que estaba usted el orgullo de majana de capina dice que usted es negro pero usted está como medio cruzado deja la vaina de quien cantaba hermano usted es celoso o no celoso oiga con su permiso hombre eso es que el que no se la no quiere eso yo no sé si dicen por ahí hubo una confusión hay que muchos no se dieron cuenta bueno uno del último pie que decía de la décima dice que tengo placeres a donde quiera que voy y me acusa de que soy amante de otras mujeres yo no sé qué es lo que quiere esa mujer tan rabiosa que de manera alevosa todos los días me preguntan me cela hasta con las difuntas cuando se pone celosa bueno cantamos una décima del desaparecido jose de la cruz rodríguez uno de los grandes poetas oiga señal con celar con las difuntas hermano eso es algo grandioso oiga hermano compañero después del último torrente que viene si señor cito gómez el defensor de la cumbia el miura tumba cerca ya llegó cito gómez con esos muchachos talentosos de ese gran conjunto de cumbia el gran cumbiambero el orgullo de los odiagua de los pozos city welcome people provincia de herrera estamos aquí en la provincia de veragua en pleno corazón de un pueblito tan bonito que se llama cerro pelado estábamos nosotros emocionados allá en ayer cuando nos informaron que venimos para acá para ese cumpleaños extraordinario y aquí estaban los mariachis hoy estaba una concurrencia extraordinaria de madres con sus hijos amistades amigos familiares de estas simpatiquísimas jóvenes de aquí de la comunidad su papá la quiere mucho su mamá su abuela todos están ahí felices reunidos en la mesa número 419 ahí donde está el poder donde está el whisky donde está el olpar donde está el seco herrano está la cerveza donde está la amistad que el amor y la simpatía claro que sí mire cómo se ve las mujeres bonitas por acá la gente industriosa la gente laboriosa gente importante el folclore nacional contenta felices a estas filmaciones roble para youtube internacional claro que sí una de las mejores cámaras del país muy famosa y también por acá las cámaras de los de la familia crisostos están ahí del dúo crisostos el dúo de oro extraordinario bárbaro estos pelados esta cámara es para instagram y aquella para youtube internacional mire lo que tenemos aquí verdaderamente tecnología completa todo el circuito está contento feliz cubrido todo está cubierto gracias a la tecnología viene más hay una enorme cantidad de público feliz aquí verdaderamente sentado reunido escuchando a todos los probadores también vamos a enviarle un saludo muy especial a santos morales el músico de aquí de la comunidad de naranjo el hombre que sabe tocar la melodía que se llama porque soy campesino gran admirador de cito gómez vamos a hablar para un toque por ahí claro que sí para ellos el saludo muy especial también vamos a enviarle un saludo muy especial a no les díaz no les díaz el gran trovador que está que muchos años que yo no veía no les dé a está que ya el viejo cutarruz y lo veo que al rato por allá por los santos por chitré este señor que está muchas gracias